Antes de comenzar quiero invitarlos a seguir mis redes sociales como mi Instagram para que tengan un contacto más directo conmigo y mi Facebook que estoy intentando hacer crecer subiendo varios de los videos de ambos canales y procuro estar más activo, ahora si, vamos Que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión traemos la parte 2 de los niveles de poder de los villanos de Naruto Hace algunos días empezamos viendo a los villanos de Naruto clásico, Naruto chiquito, todos los de la serie original Y ahora nos toca ver a los villanos principales de Naruto Shippuden En la descripción podrán encontrar un enlace para que vayan a ver ese video antes de ver este o al terminar este Como quieran y por qué no también un enlace a mi otro canal que tengo varios videos que podrían gustarle Y bueno, sin más que decir, comencemos La primera saga o arco de Naruto Shippuden es el rescate del Kasekagi Arco al que muchos tienen cariño pues dio inicio a Shippuden y todo lo que venía con él Como el opening de Heroes Comeback y demás cosas Pero enfocándonos en el tema de este video Tenemos al dúo de Deidara y Sasori como los villanos principales Dos ninjas con personalidades e ideales muy interesantes que contrastaban entre ellos Uno creyendo que el verdadero arte se encontraba en lo duradero Mientras que el otro apreciaba el mismo arte o encontraba placer en las cosas instantáneas y pasajeras Filosofías que pueden ser tema de debate pero bueno Sasori y Deidara son ninjas muy poderosos Deidara un ninja renegado de Iwagakure que poseía el Kege Gengai explosivo Lo vimos enfrentar y derrotar a Gaara el Kasekagi de ese entonces El nivel de poder de Deidara se ubica en el rango de Kage medio Hay que aclarar que si derrotó a Gaara fue más porque Deidara es un gran estratega Que supo hacer que la atención de Gaara se enfoque en proteger la aldea más que en la pelea En cambio en términos de poder podríamos decir que estaban muy parejos Y quizás el Kasekagi era algo más poderoso Pues aún protegiendo la aldea pudo arrancarle un brazo Pero esto no quita el mérito de la victoria de Deidara Que por cierto en este arco no vimos todo su poder Por otro lado tenemos a Sasori De quien se dice que era uno de los Akatsukis más poderosos Con todas sus marionetas era temido Conocido por su podo de Sasori de la arena roja Enfrentó a Sakura y Chiyo teniendo este nivel de poder Ubicado en el rango de Kage medio alto Aunque era mucho más poderoso que el dúo de las Kunoichis Terminaría cayendo porque no estaba peleando en serio Mucho se habla de esta derrota Hasta algunos piensan que Sasori era débil Por perder ante Chiyo y Sakura Pero lo que es oficial es que se dejó matar Sería una combinación de no pelear en serio Es decir confiarse de que Chiyo conocía su estilo de pelea Y que mentalmente se rindió Y no quiso pelear más Es una pena que no lo hayamos visto pelear con todo lo que tenía Y es por esto que dejamos su nivel de poder en este rango Recuerden que tenemos un video hablando de la saga del rescate del Kasekage En donde podrán ver todo con más detalle En el segundo arco de Shippuden Tenemos a Orochimaru, Kabuto y Sasuke como los villanos En esta saga nuestros protagonistas partieron en la misión del puente Telchi En donde intentarían encontrar información para llegar a Sasuke Cosa que lograron pero en el transcurso Se vieron envueltos en algunas batallas contra Orochimaru y Kabuto Lo más llamativo es el combate de Naruto 4 colas contra Orochimaru Y al final de la saga ver el avance de poder de Sasuke Los niveles de poder de estos son los siguientes Kabuto en el rango de Jounin alto Por lo que ya se había dicho de él en la serie clásica De que estaba a la par de Kakashi Este nivel es tomando en cuenta tanto su fuerza como su capacidad de inteligencia Que es lo más sobresaliente que tiene Orochimaru quien no podía utilizar sus brazos Porque habían sido sellados por el tercer Hokage en el pasado Con un nivel en el rango Kage Y Sasuke quien tendría un nivel de poder Solo con su Sharingan de 3 aspas En el rango de Kage Bajo O el rango Sani De este arco también tenemos video Así que vayan a verlo Continuamos con el arco de los inmortales Kakuzu y Hidan En donde conocimos otro dúo de los Akatsuki bastante peligroso Por un lado el verdaderamente inmortal Hidan Quien poseía un nivel de poder en el rango de Jounin alto Pero con una ventaja de su inmortalidad Que lo volvía más peligroso Ya que este no se preocuparía de recibir daños Sino que atacaba siendo muy agresivo Sabiendo que no necesitaba más que una gota de sangre Para acabar con sus enemigos mediante su ritual Por otro lado Tenemos a Kakuzu con un poder en el rango de Kage Medio Alto Quien robaba los corazones de sus víctimas Demostró poder superar a Kakashi en uno contra uno Pues el ninja que copia necesitó ayuda Para no ser asesinado durante el combate Hidan y Kakuzu serían derrotados por Shikamaru Y Naruto con su Rasen Shuriken Ahora avanzamos hasta el arco de la promesa del maestro y la venganza Arco que se divide en tres escenarios diferentes El primero en la misión de búsqueda de Itachi En donde Deidara volvería a entrar en escena Al enfrentarse con Sasuke Demostrando todo su poder con sus técnicas C4 y C0 Nos mostró tener la capacidad de causar mucha destrucción Si se lo proponía Aunque falló en su intento de matar a Sasuke Obviamente aquí influyó mucho el guion En el segundo escenario vimos el combate de Jiraiya Contra los seis caminos de pena Caminos que mostraron lo aterradores que pueden ser Teniendo una fuerza en el rango de leyenda Y en el último escenario teníamos a Itachi Quien enfrentaría a Sasuke demostrando este nivel de poder Con su Mangekyou Sharingan en el rango de Kale Alto Con habilidades muy poderosas como el Amaterasu y Tsukuyomi Y con el Susano alcanzaría el rango de leyenda Ya tenemos video de todas las partes de esta saga Que podrán encontrar en la lista de reproducción que está en la descripción Y Tachi aunque demostrando ser más poderoso Caería ante su hermano La siguiente saga es la mejor de la serie La saga de Pain De la cual acabamos de subir su respectivo video Aquí conocimos el nivel de poder de los caminos de Pain por separado Siendo estos La mayoría entre el rango de Jon en alto A Kage Bajo con excepción del camino Deva El cuerpo principal Quien llega hasta el rango de leyenda Fue capaz de destruir Konoha con su ataque más poderoso Al concentrar todo su poder Lo que nos da a entender que la fuerza de Nagato No había que tomarla a la ligera Y en la guerra ninja sería aún más claro Si pudieron detenerlo solo fue gracias a que Naruto liberó El poder del zorro por la intervención de Hinata Podría no haber pasado esto Pain lo hubiera derrotado Junto a Pain también estaba Conan Quien posee este nivel de poder Y enfrentaría a varios ninjas durante la invasión Y más adelante al mismo Obito Demostrando una increíble capacidad para las estrategias Y de no ser por el Izanagi Lo hubiera asesinado Continuamos con la reunión de los 5 Kages En donde el villano principal Fue Sasuke También estaba Tobi por ahí Diría que moviendo los hilos desde las sombras Pero para este punto Ya se había revelado como Madara Uchiha El nivel de Sasuke es el siguiente Con su maguejo Sharingan alcanzaba el rango de Kage Alto Con poderosos genjutsus, el amaterasu y Kagutsuchi Pero a medida que aprendió a utilizar el Susanoo y sus evoluciones de poder Esta fuerza se potenciaría De esta forma fue capaz de enfrentar a varios Kages y a Kakashi Aunque hubiera sido asesinado si Tobi no lo salvaba Tobi a quien considero un nivel de poder entre Kage Alto y Leyenda En su versión con la máscara naranja Como dije antes se estaba haciendo de las suyas Moviendo los hilos desde las sombras Pero ahora se había revelado En el transcurso de este arco También vimos a Kisame Quien enfrentaría y derrotaría a Killer B El Biu 5 las poseía este nivel de poder en su estado base Como pueden ver en el rango de Kage Alto Pero al fusionarse con Samehada Llegaría hasta el rango de Leyenda Más adelante enfrentó a Gai y perdió Pero creo que en su pelea contra Killer B Es donde nos da su mayor demostración de nivel Ahora que lo pienso les debo el video de Kisame Hace más de un año que supuestamente iba a hacerlo Pero les prometo que pronto lo voy a traer Seguimos con la saga de la Cuarta Guerra Ninja Esta saga está dividida en muchos arcos Y hay muchísimos enemigos Pero en su mayoría eran revividos por el Edo Tensei Edo Tensei que fue provocado por Kabuto Quien tras hacerse mejoras por medio de experimentos Estimo que alcanzó este nivel de poder En su estado base Junto a él Podríamos mencionar a muchísimos otros revividos del Edo Tensei Pero mejor lo dejamos para otro video Solo mencionaré a Sasori y Deidara Porque ellos fueron los primeros en aparecer al inicio de la guerra En teoría al ser Edo Tensei eran más poderosos que en vida Por el tema de tener chakra infinito e inmortalidad Pero esto no aplica para Sasori Quien se vio nerfeado al no tener sus marionetas Pero de eso ya hemos hablado en otro video También menciono a Nagato Quien nos enseñó de que era capaz en sus máximas capacidades A todos los demás Edo Los dejaremos para otra ocasión Y creo que me entienden a lo que me refiero O lo que viene Más adelante vimos a Kabuto enfrentar a Sasuke e Itachi En un combate muy intenso y polémico Pero lo que no podemos negar es lo poderoso que llegó a ser Kabuto Con su modo sabio de las serpientes Alcanzando mínimamente un nivel en el rango de leyenda Y si debió ganar o no ese combate Es algo que ustedes me responderán en los comentarios Si hablamos de villanos tenemos que mencionar al causante de la guerra Obito Uchiha quien luego de declarar la guerra en la reunión de los Kages Enfrentaría a Conan y obtendría uno de los Rinnegan de Nagato Aumentando su nivel de poder hasta el rango de leyenda Con él utilizaría a los Jinchurikis para atacar a Naruto y los demás Siendo un poderosísimo adversario Más problemas se sumarían tras la llegada de Madara Uchiha Quien en su primera forma de Edo Tensei tendría un poder ya en el rango Dios Con lo que aterrorizó a toda la alianza Shinobi Y de aquí en adelante Solo serían Obito y Madara Los que enfrentarían a nuestros protagonistas con la ayuda de el Yubi Para la segunda mitad de la guerra los vimos obtener el poder de este del Yubi Y transformarse en Jinchurikis Ambos alcanzando un poder mucho más alto en el rango de Dios Shinobi Poder que sería modificado en varias ocasiones Cosa que ya hemos analizado en sus respectivos videos en Solitary Todo esto para al final tener la aparición de Kaguya Quien es sin duda el personaje más poderoso de todo Shippuden Ya que para derrotarla, bueno, en realidad no la derrotaron Sino más bien la sellaron Porque su poder era tanto que no eran capaces de derrotarla Así que la única solución fue recorrer al sello Aunque todo eso ya lo saben Finalmente tenemos a Sasuke como el último enemigo Técnicamente es él El poder que alcanzó Sasuke en su batalla final contra Naruto Es muy cercano al de Kaguya Esto tras utilizar el poder de los videos al combinarlo con su Susano A lo que Naruto necesitó reunir muchísima energía natural Entrando en lo que conocemos como el modo Ashura Para contrarrestar el modo Indra de Sasuke Y tras analizar a Sasuke Habríamos terminado con el análisis de todos los villanos de Naruto Shippuden Y bueno chicos, hemos llegado al final del video Y me parece que abarcamos a todos los villanos O al menos a los principales de Shippuden Si bien muchos de ellos se repiten y aparecen en las distintas sagas Enfoqué el video solo en los principales O los que yo considero como los principales Si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer Suscríbanse, dejen su like Y activen la campanita que no cuesta nada Y así me ayudan muchísimo Podrán darse cuenta que en gran parte de los personajes Solo mencioné cosas de pasada Es decir, que no fue un análisis muy profundo Porque ya tenemos muchísimos videos hablando de ellos Principalmente de las sagas Los cuales los invito a ver Por si no lo han visto y si lo vieron Y que ya me lo vayan que no pierden nada Un saludo a los miembros del canal Muchas gracias por el apoyo Se aprecia muchísimo que inviertan en el canal Porque gracias a ustedes estoy realizando proyectos Que en el futuro voy a revelar En serio, muchas gracias Lo mínimo que puedo hacer es saludarlos Para agradecerles por tanto apoyo Gracias a todos los que ven mis videos Y sin más que decir Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!